Hola, Cintia. Hola, Gordon. Pues, ¿qué tienes detrás de ti? ¿Qué es eso? Detrás de mí tengo a Colón. ¿A Colón? A Colón, sí, estamos justo al lado de la plaza de Colón, detrás del sector naval de Cataluña. Y Gordon me hace señales otra vez de que suba el volumen. Estamos justo al lado de la plaza de Colón. Y ahí tenéis la figura de Colón, la estatua de Colón. Vale. Cintia, por favor, explícalos. ¿Quién era Colón? Cristóbal Colón. Sí. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Vale. ¿Y por qué en inglés decimos Columbus? No lo sé, es Christopher Columbus, ¿no? Christopher Columbus. Y en español Cristóbal Colón. No lo sé. Pero no sé por qué hemos cambiado su apellido a Columbus, porque no tiene que ver, ¿no? No lo sé. Pero cuando la gente dice Columbus, yo pienso en Colombo, que era un detective. Detective, sí. Vale, Cintia, una duda. ¿Cuál es la diferencia entre Colón y Colón? Hay mucha diferencia. La tilde hace la diferencia totalmente. Colón, este tío de aquí atrás. Colón, que no lleva tilde, es en inglés... Colón. Colón, sí. Pero del culo, ¿no? Sí. Sí. Y Colón... Large intestine. Sí, y no tenemos... Y en gramática serían dos puntos. Ah, sí, porque decimos Colón, son dos puntos. Dos puntos. Ah, sí. Entonces tenemos... Qué fácil es. Two dots. Colón. Colón, con la tilde de la O, la segunda O, Colón. 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 Colón, que es eso, el colon del culo. O dos puntos. O en gramática serían dos puntos. Sí. Correcto. Correcto. En México había un hotel que se llama el Hotel Colón, ¿vale? Sí. Yo no sabía la diferencia entre Colón y Colón. Entonces yo me reía, decía... Sí, solamente tiene una puerta de atrás, ¿no? Puedes entrar en ese hotel. Dios. Qué chiste más malo, Gordon. Lo sé. Vale. Pues estamos en el puerto, ¿no? De Barcelona. Casi. Sí, estamos al lado del puerto. Sí. Pues vamos a ver lo que hay. Vale. Gracias, Cintia. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.